Nació el 23 de marzo de 1972. Estudió en la Universidad Politécnica de Valencia. Titulándose en diciembre de 2003. Empezó en el mundo de la televisión de manera casual. Solía acudir a un programa de la televisión valenciana para recaudar fondos para el viaje de fin de carrera. Se presentó a un casting, animada por sus amigos, y fue elegida para ponerse frente a las cámaras.